la nuestra la nuestra la nuestra ah niño ya pero no no más no menos aquí ah no hubo una vez porque el que le había ido no hubo una vez que lo escribí no se enganché ¿Qué hay que llamar? ¿Qué hay que hablar? ¿Qué hay que hablar sobre yo? Pero vale... Eso es lo que micheas... ¿Qué hay que hablar? ¿Qué hay que hablar? ¿Qué hay que hablar? He atlado a la vida, pero usted es el malo. No mucha gente... No lo sé... ¿Qué hay que hablar? ¿Me hablar? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. ¿Cómo te llamas? No, nunca hacía. ¿Cómo si te fui? ¿No me parece que te llamas? Sin embargo, no me parece. No ni el perro. ¿Y te decidís? Si te llamas? ¿Cómo te llamas a la policía? ¿Cómo te llamas? ¿No me mandó ya? No te llamas, tú yaskas. Una persona quita no puede llamar. Me hay una cara, hay unichidado. No, 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 no. No, 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 no. There is something that is possible for my son. What the man is wrong? I talk about the Lord's... Oh... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Okay. 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 All the best. Okay. 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 2 Ya me dijeron y trae pero no me ame Dado por eso que me dijeron. Como esta es la otra cosa No me dijeron Este se puede saber en este camino De un trabajo de trabajo ¿Qué pasa cambiare deيت? Muy lazos Pero no me han dado nada más. Hay una compañía de Vagundam, que es una compañía madre. Al lado de los Estados Unidos, se hizo un hombre con la compañía. Estas están en ese proyecto así. Muchos miros. Vagundam Constructions es un compañía de Vagundam. Estas están embriendo el otro lado. Todas las personas llegaron a un chato. Llegaron y cambiaron la culpa. Donde están algunos bonitos. Conchamos los bancos a los finientes. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no.